El sentimiento en todo, aquí dentro de mi corazón ¿Por qué el dinero se ofendó? Mira, 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 aquí anda, aquí anda Dice que para que no lo reconozca, pero ahí anda El sentimiento en todo, aquí dentro de mi corazón ¿Por qué el dinero se ofendó? ¿Por qué no puedo vivir sin su amor? Sí, bien pensar en que tú vas a volver Tienes las princesas y tu regreso Subida el orden y ella velojé Formando la línea en esta rosa Tengo un reparto porque yo te quiero ¡Sí, qué bonito bailarán! 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 ¡Muchas gracias! 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 Mi alegría María Mi alquiler Ni la vida Ahí queda la partida de María para esto porque por favor siempre que esta vista bueno ahora sí llegó a la Mira, mira de San Benito Ahí está, ahí está Ahí la llevas la gente de San Benito a ver chicas vamos de San Benito de aquí nos vamos a ir a la isla gracias gracias raza gracias razita estamos ya estamos ya cruzando 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 raza vamos a ir tocando la pantalla gracias saluditos para todos ustedes compartiendo aquí la mejor pulga del valle lo que es la pulga de Alamo compartiendo con todos ustedes en cada parte nos miren aquí es pura personalidad pura personalidad aquí tenemos al Versace ahí mira aquí tenemos compartiendo compartiendo mira 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 ya nos encontramos aquí lo que es la pulga de Alamo de Texas esto es lo que es el valle raza let's call on Jorge ya lo mire que anda bailando por allá los de vosos son los que ya lo mire que anda bailando por allá si no lo decía tantito él baila con otras pero te pone mucho más se enoja es el oso mira nomás él si baila pero no la deja que baile con otro nada más mira nomás mira nomás lo que es el valle ¡Suscríbete al canal! 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 palabras de amor para dedicar